Que lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací, en donde están mis amores. Oaxaca, vives en mí y yo por ti doy la vida. Oye la voz de mi angustia, que llora y que canta queriendo volver. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver. Cariño te llevaré, guardado como un tesoro. Jamás yo te olvidaré, es mucho lo que te adoro, si nunca te vuelvo a ver. Oaxaca de mis amores, dile a mi amor que sus besos, que añoro por siempre, quisiera tener. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver.